Hola mis seguidores del canal de youtube, hoy le toca al modelo de la Lieber, la LTM 1050, este también es otro modelo personalizado por mí, en los colores de grúa fan, una empresa de la península y estos los colores básicos son como los de Lieber, lo único que cambia son las llantas y lo que es el chasis y los estabilizadores, de resto es todo igual. Bueno pues vamos a empezar con el revier, el modelo es bastante detallado, los colores le sienta, la verdad que son bien bonitos, por detrás, por detrás tiene las cajas, otra que la caja para poner los tacos para nivelar la grúa, o cuando a lo mejor es una superficie desnivelada, el contrapeso principal que pone el nombre de Lieber, dos contrapesos adicionales, otra caja que para poner accesorios, por ejemplo las cadenas, grilletes y más otras partes, por los lados, el resto de los contrapesos, pues los laterales aquí pues también son todos amarillos, la gabina se inclina, se abre este pequeño peldaño que se ve aquí como las reales, las cables, todo tal, logo de fan y aquí en la gabina y aquí lo tiene pero es en amarillo que fue una pequeña equivocación mía al mandar a hacer los logos que en vez de poner negro puse que fueran amarillos y claro me los miraron así y así como ya los puse, por delante, es casi igual de fábrica, no he cambiado mucho, lo único que pinté fue la gabina, tiene el logo de fan también, en la punta la señalización con las poleas son metálicas, tanto el de arriba como el de abajo, en el plumín, también se lo puede quitar para ver la parte de atrás, aquí también es la misma, pone fan también, pero claro la equivocación fue esa, aquí en la gabina lateral pone liever y aquí pues lo de fan, el plumín es totalmente de hierro, aquí con un pasador poniéndolo aquí pues se queda, como lo veis, aquí tiene unas pequeñas poleas también, cuatro poleas que también son de hierro, hay unos pasadores aquí que tiene que se le puede quitar y puede ser este, ese es un pequeño plumín, se le puede poner opcional, la verdad que nunca lo he podido quitar, porque los pasadores están muy trancados y a lo mejor si con mucha fuerza los puedo partir y no es necesario, aquí también tiene otra polea, también metálica, el modelo de serie trae unas plaquitas plásticas, esta que veis aquí, cuatro paquitas plásticas para poner en los estabilizadores, no lo oyeis, que son plásticas, pero están bastante bien, vamos a proceder a abrirlas, la verdad es WSI el modelo, como conocéis WSI detalla muy bien los modelos, tanto como gráfica, más pequeñas, claramente del modelo de serie, este modelo viene con el cilindro hidráulico metálico, sería este, plástico perdón, yo lo he comprado, pues metálico, mucho mejor la verdad, el plástico a lo mejor se baja solo, no tiene la misma resistencia que este, plumas se quita, damos el gancho adelante, como se sigue diciendo, metálico, sigue quitando los dos pasadores y se pone, no tiene mucha complicación, la verdad gira bastante bien, sin ningún problema, por aquí, viene aquí para poner los contrapesos, lo que sí que es al pasar por aquí, pues, no sé si lo veis, que quedan un poquito sueltos, entonces hay que levantar un fisco para que pasen, y pasan rozando, la verdad, también se le puede quedar completo, y dejar solo este, son diferentes, este también se quita, lo que este lo tuve que pegar, porque, quedaba muy suelto y se caía, y podía perderlo, pues lo pegué, por aquí la grúa bastante detallada, los, son metálicos, aquí debajo, tenéis el, el tubo de escape, que va, que viene del motor de la grúa, unos implementos que le añadí, cuando hice las calcas, estas fue, las gráficas estas pequeñas, de prohibido el paso, las dos gabinas, los estabilizadores, pues son negros, tiene la señalización también, se abren igual, girando, y después cuando estén completamente, se le ponen las patas, y se le va un poco del suelo, así en los cuatro, tanto delantero como trasero, la pluma, la pluma, se compone de tres tramos, que, veréis aquí, los tres, el nombre de, FAN, la empresa, tanto por un lado, como por el otro, un modelo recomendado, tiene muchos detalles, la verdad, y, sí, sí que es un poquito frágil, no le puede expender mucho peso, también que, una grúa de maqueta, no es para meterle peso, ni nada, como las reales, pero, hombre, algún detallito, que le quieras poner, para la pluma, por debajo, es realmente, también, muy, muy bien hecha, tiene, como lo veis, toda la transmisión, y, aquí, lleva la grúa, una escalera, que, esa se la tengo, por aquí, la tengo, que es esta, estaba enganchado aquí, por debajo del, con la real, y quedaría una cosa así, yo recomendaría el modelo, no, los ejes, giran individualmente, tiene, posiciones diferentes, aquí, la dirección de cangrejo, dirección normal, que tiene una obra, ya, la dirección que tendría, por carretera, solo el eje delantero, es el que, se movería, y, nada, este es el revier, de la, 1050, en los colores de fan, modelo, personalizado, por mí, y, y, se los recomiendo, bastante detallado, por parte, no tendría quejas yo de él, en los brazos, también le hice, lo igual que en la, 1350, que pinté de Roxu, y, lo que son, en los brazos, la, no se lo hice los tres, sino le hice, la mitad solo, el 45% de extensión, menos en el principal, los dos, los dos seguidos, si se los hice, los dos, los dos, gráfica, y, este es el modelo, y aquí acaba la revisión, ya, subiré más vídeos, tengo también pensado hacer el stop motion, al igual que hice con la de Roxu, la de 1350, y a ver si, si lo hago cuando pueda, ya lo subiré ya, y, pues nada más, hasta el próximo vídeo, que a lo mejor subiré uno esta semana, otro más, de, dos modelos de, de empresas de Canarias, uno es la, 1200, y otro es la, 1090, las dos de Conrad, y a lo mejor algún vídeo más que subiré, pues nada, hasta otras seguidores, y, hasta el próximo vídeo.